Te prevengo, mal acaba el que mal actúa, nadie tiene derecho a jugar con sentimiento, en justa correspondencia yo te digo lo que siento, y lo que siento es muy grave, lo que siento ya lo sabes, has roto mis pensamientos, has dejado mi vida sin ilusión, has envejecido mi corazón, has hecho que mis canas sean más grises, has llenado mi alma de cicatrices, pero donde las dan las tomas, y no creas que esa es broma, no se debe de jugar con sentimientos de alguien, responsable tú serás, de que pase algún desastre, no conozco ningún arma que no mate, nadie tiene derecho a jugar con sentimientos, en justa correspondencia, te digo lo que yo siento, y lo sabes, has roto hasta mis pensamientos, has dejado mi vida sin ilusiones, has envejecido mi corazón, has hecho que mis canas sean más grises, has llenado mi alma de cicatrices, y lo sabes, has hecho que mis canas sean más grises, has roto mis pensamientos, has dejado mi vida sin ilusión, has envejecido mi corazón, has hecho que mis canas sean más grises, has llenado mi alma de cicatrices, y no creas que esa es broma, no se debe de jugar con sentimientos de alguien, responsable tú serás, de que pase algún desastre, no conozco ningún arma que no mate, nadie tiene derecho a jugar con sentimientos, en justa correspondencia, te digo lo que yo siento, y lo sabes, has roto hasta mis pensamientos, has dejado mi vida sin ilusiones, has envejecido mi corazón, has hecho que mis canas sean más grises, has llenado mi alma de cicatrices, las 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 llenado mi alma de cicatrices, Gracias.